Bienvenidos a Cuidemoselplaneta.org. Hoy vamos a hablarte del papillón. La raza de perro papillón es originaria de Francia y Bélgica, la cual destaca por tener un gran tamaño y por ser muy activos, pero también son canes que disfrutan mucho de vivir en el ámbito familiar. Origen e historia del papillón. Como mencionamos, estos canes son originarios de Francia y Bélgica, donde se le conoce como perro mariposa, puesto que la traducción en francés de la palabra papillón significa mariposa. Los mismos son descendientes de los perros de tipo spaniel en miniatura europea y sus orígenes se remontan a más del siglo XVI. Esto se debe a que podíamos encontrar pinturas en la corte real de Europa donde aparecieron reflejados estos canes. Fue en el mismo siglo cuando estos canes ganaron una gran popularidad, cuando Tiziano Veseli realizaba una pintura sobre estos perros. Debido a esto, muchos otros pintores más tomaron la decisión de pintar a esta raza en sus obras. Desde ese momento, el papillón comenzó a considerarse como perros de la realeza, ya que en toda Europa los reyes lo colocaban en sus pinturas familiares. No obstante, es importante mencionar que el aspecto de estos canes cambió un poco con el pasar del tiempo. En específico, podemos decir que para el siglo XIX, los aficionados a la crianza comenzaron a seleccionar a aquellos perros de esta raza que tuvieran orejas erguidas. Debido a esto, es que estos canes tienen el aspecto que tienen ahora. Por otro lado, es importante mencionar que estos canes, a pesar de su popularidad, no fueron reconocidos sino hasta el siglo XX. Características del papillón Lo primero que podemos mencionar sobre estos perros es que tienen un pequeño tamaño. De hecho, solo llegan a los 30 centímetros con un peso de 1 a 5 kilogramos. En términos generales, podemos decir que estos perros tienen el aspecto fino y elegante. Debido a esto, muchas personas se sienten atraídas hacia ellas. Algo que destaca mucho de estos canes son sus orejas, las cuales le dan su apodo como perro mariposa. Y es que estas son grandes y erguidas. No obstante, debemos tener en cuenta que estas pueden ser diferentes dependiendo de dos variantes que existen. La primera variedad de perro papillón se conoce por tener unas orejas erguidas y despampanantes. Mientras que la segunda tiene unas orejas mucho más impresionantes y la forma de alas de mariposas se hacen mucho más evidentes. Con respecto al pelaje, es suave y bastante largo, llegando a tener una variedad de colores. Aunque los más comunes son el blanco con manchas de tonos marrones o negros. Sin embargo, también pueden estar en color limón, rojo o sable. Temperamento del papillón Esta raza de perros se caracteriza por ser muy enérgica y elegante, pero también por tener un temperamento amable, curioso y juguetón. Sin embargo, estos canes pueden llegar a ser muy ladradores, sobre todo cuando se trata de extraños u otros perros. Esto último no quiere decir que se trate de un perro agresivo. Recuerda que los mismos pueden ser perros vigilantes, así que siempre se mantendrán alertas. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.